¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, distinguidos televidentes en Ecuador y el mundo. Saludos afectuosos y cordiales desde la ciudad de Guayaquil. Con mucho gusto entregamos a ustedes nuestro servicio informativo Noticias 593, que se transmite por Valdés 593 TV Online. Gracias a quienes están en nuestra sintonía a través de la radio La Vega Q 103.5 FM. ¡Qué gusto poder compartir con vosotros nuestro servicio informativo! Gracias por compartir este servicio noticioso. Señoras y señores, aquí iniciamos con los titulares. En esta fecha, hoy estamos 3 de junio del año 2024. Distinguidos amigos, mucha atención a los titulares en el ámbito político. Señoras y señores, en el ámbito político, nueva ley, según lo que señala el presidente constitucional de nuestro país, o nueva reforma tributaria y fiscalización de subsidio a los combustibles son los principales compromisos que se deben cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Y atención, la policía realizó operativo y captura a seis personas que alteraban vehículos en su fachada para cometer actos ilícitos. Y algo de no creerlo. Yo lo califico como irresponsabilidad de un conductor. Esto ocurrió en la provincia de Esmeraldas. Un vehículo interprovincial atropelló a heridos en carretera a Esmeraldas. En lo más importante en el ámbito internacional, señoras y señores, desde Ucrania, Ucrania recalca que el visto bueno de sus socios para atacar posiciones rusas no es una carta blanca. Estaremos revisando lo más importante en el ámbito deportivo. Estaremos dando el cronograma de la selección de nuestro país para la Copa América 2024. Señoras y señores, de inmediato el desarrollo de nuestro servicio informativo aquí en Valdés 593. Atención, la empresa pública municipal Movilidad de Manta, nombre oficial de la agencia de trámites, se ha convertido en un blanco de asesinatos y atentados. El último, señoras y señores, ocurrió la noche del día viernes. Son las 12 del día, 12 del día con 35 minutos en el Ecuador continental, 12 del día con 35 minutos en el territorio nacional. Señoras y señores y oyentes en el país, así está el territorio ecuatoriano. En esta fecha, hoy estamos 4 de junio del año 2024. Una madre y su hija menor de edad fueron asesinados a tiros la tarde del día o del fin de semana mientras se encontraban en el comedor de su casa en el cantón Durán, esto en la provincia del Guayas. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en esta zona de su domicilio. Vecinos refirieron que los ataques o los atacantes dispararon desde la ventana que da directamente a la calle hasta la publicación de esta nota en el diario El Universo. La policía no se ha pronunciado por este ataque armado en el vecino cantón Durán. De los cantones más conflictivos y violentos de Ecuador, está en constante violencia por la disputa que desatan Latin Kings y Cheniglier Killer por el control del crimen. Solo hasta el 13 de mayo del año 2024 se registraron 181 muertes violentas. El último viernes 31 de mayo, un adolescente fue asesinado por no dejarse robar la mochila en la cooperativa 28 de agosto, las 12 del día con 39 minutos en el territorio ecuatoriano. Distinguidos amigos y atención, una embarcación sufrió un incendio en el sector Peñón del río de Durán, esto a la orilla del río Babaoyo, en la mañana y tarde del día de ayer. El incidente se produjo, señoras y señores, aproximadamente después del mediodía, desde el ECU 911 se coordinó la movilización inmediata de personal, unidad desde el Cuerpo de Bomberos de Durán y Guayaquil. Además, se activó el apoyo de las entidades fluviales especializadas para atender este tipo de alertas. Agentes policiales también arribaron al lugar para ejecutar tareas de control y seguridad mientras se atendía el reporte. 12 personas fueron evacuadas y no sufrieron heridas. Pasadas las 15 horas, 16 horas, la emergencia fue controlada totalmente, así lo comunicó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Señoras y señores, más informaciones desde la ciudad de Guayaquil, nuestro servicio informativo que se transmite por Valdés 593 TV Online y usted nos escucha a través de Radio La Mega Q 103.5 FM. Gracias por compartir nuestro servicio informativo. Señoras y señores, 12 del día con 41 minutos en el Ecuador continental, 18 horas con 41 minutos en Europa. Saludos cordiales, hermanos ecuatorianos, residentes en Latinoamérica, Sudamérica y el mundo. Gracias por compartir nuestro servicio informativo. Y atención, en el ámbito político el gobierno se ha comprometido a generar alrededor de 800 millones para esta mezcla de localización de subsidios y aumento de producción petrolera hasta fines del 2024. Además, hasta noviembre de este año se debe concretar una reforma tributaria para que mediante una revisión del gasto tributario reemplace la recaudación de los impuestos temporales. Señoras y señores, entérese usted de los principales compromisos que se debe cumplir entre el 2024 y 2025, el acuerdo del financiamiento que recientemente ha sido aprobado por el Fondo Monetario Internacional tiene un cronograma de desembolso a Ecuador que inicia con mil millones de manera inmediata, 500 millones en agosto del año en curso y 415 millones más en diciembre de ese mismo año. Son las 12 del día con 42 minutos en Ecuador, 12 horas con 42 minutos. Y atención, en el ámbito político, el presidente constitucional de nuestro país, Daniel Novoacín, asistió al encuentro sobre seguridad y construcción de una cultura de legalidad que tiene como fidelidad ampliar el debate y la visión, acciones y estrategias de seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, basadas en evidencias y experiencias a nivel nacional e internacional. El encuentro realizado de América Latina y el Caribe, CAF, tuvo lugar en las instalaciones del Club de Unión en Quito. El encuentro reunió a líderes gubernamentales de nivel nacional y local, así como expertos internacionales y altos representantes de las organizaciones multilaterales. Durante su intervención, el presidente de la República, señor Novoac, señaló la importancia de estos espacios que permiten discusiones de alto nivel como reflexiones necesarias en propuestas encaminadas a fortalecer la política pública y la toma de decisiones en un campo tan necesario para nuestro país como es el de la seguridad. Señoras y señores, oyentes en el territorio ecuatoriano, expresiones del señor presidente constitucional de nuestro país aquí en nuestro servicio informativo. Atención, rueda video con las expresiones del primer mandatario. Esta responsabilidad como gobierno era combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, cuando empezamos a destapar la delincuencia nos encontramos con desafíos aún mayores. Debemos destrabar las estructuras criminales enquistadas incluso en la política y el sistema judicial. Junto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas hemos mirado cara a cara esta problemática y la estamos enfrentando haciendo lo que nadie se había atrevido a hacer. Ese es nuestro compromiso, porque nos propusimos lograr el bienestar para las familias ecuatorianas y por esa meta trabajamos día a día. Pero quiero que sepan que la construcción de este nuevo Ecuador no se detendrá y avanzará a pasos firmes para ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes con real progreso y desarrollo. Juntos caminaremos firmes hacia el objetivo más grande que tenemos. Limpiar nuestras naciones de las mafias y lograr el verdadero bienestar real para todos los ciudadanos. He tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dándole ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Las decisiones del Gobierno Nacional y la acción de la Policía han logrado afectar al narcotráfico, incautando más de 121 toneladas de alcadoides en lo que va del año y también reducir la violencia. Es un momento crucial para la historia no solo del Ecuador, es un momento crucial para la historia de Latinoamérica. Estamos nosotros en el centro de muchas contiendas y no podemos permitir que la narcopolítica se instaure y corra el riesgo de pérdida de nuestra democracia. Las libertades, que son las libertades de todos, están en riesgo. Tenemos que sacar de las garras del crimen organizado a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Señoras y señores, son las 12 del día con 46 minutos en el territorio ecuatoriano y estaban las expresiones del señor presidente constitucional y de la señora ministra de Gobierno en torno a terminar con la delincuencia organizada en el país. Hacemos la primera pausa publicitaria y luego al retornar estaremos con más informaciones desde la ciudad de Guayaquil. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado 099-01-25048-097-9794-564 Asado al carbón, J.C. El Emperador Un asado diferente en la ciudad de Guayaquil Con atención los fines de semana desde las 7 de la noche Nuestro menú Arroz, menestra, moro de lentejas con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos y deguste De platos a la carta Viernes Seco de gallina criolla Sábados Seco de chivo Domingos Seco de pato Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones Bajo pedidos Seco de chancho Encocado de pescado y camarón Y muchos, muchos platos más Estamos ubicados en Venezuela 6202 y la 35 ABA Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 O al celular 09-8289-4508 Asado al carbón, J.C. El Emperador Diríjase por su letrero luminoso Final de tu espacio publicitario Señoras y señores Retornamos con informaciones De palpitante interés Lo que ha ocurrido En nuestra ciudad de Guayaquil En el país En el mundo En nuestro servicio informativo Noticias 593 Gracias por compartir Esta programación de noticias Gracias por estar en sintonía De este servicio informativo Continuamos con más informaciones Y mucha atención Dentro de los ejes preventivos E investigativos de la Policía Nacional Se realizó la captura De seis personas Involucradas En la alteración De vehículos Utilizados Mucha atención Utilizando Este Balística Como La que utiliza La Policía Nacional Además Se capturó Una motocicleta Simul Casi Parecida O similar A la que utiliza La Comisión de Tránsito Del Ecuador Como evidencia Se capturó uniformes Y los vehículos El coronel Víctor Herrera Leyva Nos entrega detalles De esta información Rueda video Señoras y señores En nuestro servicio informativo Ya producción Lo va a tener listo Para compartirlo Con ustedes Adelante con el video Son las doce del día Con cuarenta y nueve minutos En el Ecuador continental Doce horas Con cuarenta y nueve minutos En el territorio nacional Ustedes Señoras y señores Han de ver Observado Por otros medios De comunicación televisiva En torno A este hecho delictivo Que nos va a dar a conocer El coronel Víctor Herrera Leyva Estos fascinerosos Se habían O tenían Vehículos Que se utilizaba La sirena De la policía nacional Y además También Utilizaban Los motocicletas Y uniformes Como los que utiliza La CTE La Comisión de Tránsito Del Ecuador Cabe señalar Que estos Avivatos Distinguidos amigos Tenían Tenían Estos uniformes Para Cometer Auge Delictivo Para Cometer Fechorías En el país Fueron Detenidos Y Puestos A órdenes De la justicia Competente Estamos listos Producción Con Las expresiones Del coronel Víctor Herrera Leyva Que nos da detalles En torno A este hecho Delictivo Producción Gracias Buenas tardes Con todos Muy importante El trabajo Que viene realizando La policía nacional Dentro De los ejes Tanto preventivo Como investigativo El día de hoy En la mañana Gracias al trabajo Realizado por la policía Judicial Se logró Identificar Dos vehículos Que en su interior Tienen características Específicas Similares A las de los patrulleros Circulaban con balizas Tanto el automóvil Como la motocicleta La motocicleta Tiene características Similares A las que utiliza La CTE A través de esto El personal Investigativo Procedió a la Interdicción De estos tres vehículos Con la detención De seis personas Estas seis personas Las seis Son varones Son personas adultas Ocilan entre los 20 Y 38 años No tienen antecedentes Penales Sin embargo En posesión De dos de ellos Se encontró Dos armas de fuego Tipo revólver Doce cartuchos Calibre 38 Se encontró Siete móviles Dentro de eso También se logró La identificación De varias herramientas Tecnológicas Como son Los inhibidores De señal Atención A la información De la hora Son las 12 del día Con 53 minutos En el Ecuador 12 del día 53 minutos Continuamos Con más informaciones Y atención Desde Esmeraldas Dos personas Que se movilizaban En una motocicleta En la vía Quinindé Esmeraldas Sufrieron un choque Contra un camión Mientras eran Revisados En la vía Un bus de transporte De la cooperativa Esmeralda Lo atropelló Afectando también A los paramédicos Que los atendían El hecho Dejó dos fallecidos Y un herido Todo quedó registrado En un video Las personas Que se trasladaban En la motocicleta Impactan En la parte trasera De un camión Y ellos quedan Totalmente Tendidos En la carretera La irresponsabilidad Esto es un calificativo Real La irresponsabilidad De este conductor Que venía Venía Hacia Guayaquil Está viendo Que los paramédicos Están atendiendo A personas Que están En la carretera Y no se pericata Que Habrá venido Dormido O acaso Este Del que Importismo Yo no sé Cómo Es que puede Un Caballero Ser chofer Profesional Cuando comete Estos Exabruptos O estas Estupideces Cómo pueden Imaginarse Que viendo Que hay Personas En lugar De venir Y frenar Y esperar Que el otro Vehículo Esmeraldas Pase Para tomar El otro Carril Pasó Por encima Es inaudito O se quedó Dormido Que lo dudo O venía Distraído O no sé Qué pasó Miren Ustedes Que la Comisión De Tránsito Del Ecuador Prohibió Y la ATM También Prohibió Que Vengan Personas Sentadas En Cerca Del Chofer Y sin embargo Es un Irrespeto Total Los Choferes No respetan Aquella decisión De las Autoridades De Tránsito Si es en la Ciudad de Guayaquil Se ve Muchas damas Que los Acompañan A los Distinguidos Profesionales Del volante Y en las Carreteras Igual La Irresponsabilidad Miren Ustedes Deja dos Personas Fallecidas Y una Persona Herida Por La Torpeza De no Tener La Precaución No sé Cómo Es que Se Hacen Llamar Profesionales Del volante Y usted Le confía Le confía La vida A estos Distinguidos Caballeros Cuando coge Un Trane Esmeralda O coge Cualquier Vehículo Que lo lleve Fuera De La Provincia Del Guayaquil Continuamos Con más Informaciones Señoras y Señores Y Familiares De los Presos Recluidos En la Penitenciaria Litoral En Guayaquil Pudieron Ingresar El día De Ayer Latas De Atún Y Dos Sardinas Para La Alimentación De los Casi Cinco Mil Reos Que hay En esta Cárcel Ahí Así Como En otras Nueve Prisiones Del Guayas Se ha Suspendido El servicio De Comida Desde hace Tres Días En la Decena De Prisiones Existen 12.669 Reclusos Según El Comité Permanente Por la Defensa De Derechos Humanos Los Atunes Y Las Sardinas Fueron Lo Único Que El Servicio Nacional De Atención Integral A Privados De Libertad Permitió Ingresar Este Organismo Aún No Explica Cuál Será La Logística De Recepción De Víveres Porque Además En la Penitenciaria Editoral No Se Puede Preparar Comida Según Han Denunciado Los Parientes De Los Reos Son Las 12 Del Día 12 Horas Con 57 Minutos En Ecuador Y Atención En El Plano Político El Comincejo Nacional Electoral Aprobó El Día De Ayer El Registro Electoral Preliminar Para Los Comisios Del Año 2025 En este Documento Se Establece El Número Ciudadanos Habilitados Para Sufragar En febrero Próximo Los Cambios De Domicilio Y Las Personas Que Pasarán Al Registro Electoral Pasivo El Organismo Indicó Que Más De 13 7 Millones De Ecuatorianos Están Listo O Estamos Listos Para Sufragar Sin Embargo Ese Número Será O No Ratificado El 13 De Agosto Pues Las Organizaciones Políticas Podrán Presentar Este Mes Algunas Adhesiones Con Respecto A Este Padrón Preliminar En El Registro Electoral Se Determina Además El Número De Ciudadanos Con 16 Años Que Ya Pueden Sufragar La Cantidad De Personas Fallecidas O Que Perdieron Sus Derechos Electorales Y La Incripción De Extranjero Con Todo El Respeto Que Merece El Consejo Nacional Electoral Y Las Autoridades De Gobierno Que No Estoy De Acuerdo Que Un Chico De 16 Años Vaya A Las URENAS No Estoy De Acuerdo Ellos Están Pensando En Otra Cosa Y En La Actualidad Y En La Actualidad Los Chicos Que Tienen 16 Años Lamentablemente Lamentablemente Están Pensando Es En Consumir Sustancias Psicotrópicas Están Pensando En Otras Incomodidades De Vida Y No Están Pensando En Que El País Salga Adelante El País Necesita Personas Que Vayan A Sufragar Con Toda La Responsabilidad De Vida Con Toda La Responsabilidad Del Cash No Que Simplemente El Sufragio En Domingo Lo Cojan Como Las Mujeres Para Ir A Modelar Y Los Hombres Para Ir A Ver A Las Damas Y Tirarles Un Pirop Porque El 75% De Los Ciudadanos No Van A Sufragar Con Responsabilidad Van Es Por Cumplir Solamente Porque Le Den El Papel Pero Llegan A Las Urnas Y No Sufragan Con Responsabilidad Le Dan El Voto A Cualquier Hijo De Vecina Lo Ven En La Televisión Y Dicen Uy Voy A Votar Por Juan Piguave Dale Se Portó Bien Ese Es El Gran Fracaso Político Que Tiene No Elegimos Con Capacidad Elegimos Porque Solamente Nos Importa Un Documento Y Sin Embargo Después Son Las Lamentaciones Como Lo Que Está Pasando En La Actualidad Inseguridad Carestía De La Vida No Hay La Suficiente O No Se Gana Suficiente Porque No Hay Empleo Son Lo Que Se Viene Arrastrando Desde Hace Más De 25 A 30 A Lamentablemente Hay que Decirlo Vamos De Mal En Peor Y Hay Muchos Muchos Políticos Que Le Echan La Culpa Al Gobierno Actual Recién Tiene Apenas 6 A 8 Meses De Gobierno Sin Embargo Los Que Vinieron Más Atrás 20 25 30 Años Son Los Culpables De Lo Que Está Pasando La Hecatombe Que Pasa En El Territorio Ecuatorial Miren Ustedes Cómo Ha Estado Corrompida La Justicia Cómo Han Estado Corrompidos Los Jueces Y Día A Día Se Descubre Más Se Descubre Más Anormalidades En El Tema Judicial Y En Tema Político Señoras Y Señores Hago La Pausa Publicitaria Luego Retorno Con Más Informaciones Desde La Ciudad De Guayaquil Esto Es Noticias 593 Que Se Transmite Por Valdés 593 TV Usted Nos Puede Escuchar En Radio La Megacú 103.6 FM Recuerde Radio La Megacú Está Para Servirte La Pausa Y Volvemos Inicio De Espacio Publicitario En Este Mundo Caótico Donde Enfrentas Diariamente Tantas Inseguridades Jurídicas Penal Civil Tránsito Familia Y Mucho Más Y No Sabes Qué Hacer Contacta A Tu Abogada Verónica Rosado Quien Siempre Velará Por La Defensa De Tus Intereses Y Derechos Llevándolos A Un Desenlace Satisfactorio Abogada Verónica Rosado 099 01 25048 097 97 94 5 6 4 Asado 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 Carbón JC El Emperador Un Asado Diferente En La Ciudad De Guayaquil Con Atención Los Fines De Semana Desde Las 7 De La Noche Nuestro Menú Arroz Menestra Moro Moro Lentejas Con Costilla Chuleta Carne Pollo Y Chuzos Y Deguste De Platos A La Carta Viernes Seco De Gallina Criolla Sábados Seco De Chivo Domingos Seco De Pato Además La Exquisita Corvina Frita Con Salsa Y Patacones Bajo Pedidos Seco De Chancho Encocado De Pescado Y Camarón Y Muchos Muchos Platos Más Estamos Ubicados En Venezuela 6202 Y La 35 Ava Haga Su Pedido Al Teléfono Convencional 247 6841 O Al Celular 09 8289 4508 Asado Al Carbón JC El Emperador Diríjase Por su Letrero Luminoso Final De Tu Espacio Publicitario Distinguidos televidentes Que gusto Poder Compartir Con Ustedes Este Servicio Informativo Que Se Transmite De Lunes A Viernes De 12 Del Día A 1 De La Tarde Hoy Iniciamos A Las 12 Del Día Con 30 Minutos Un Corte O Un Parpadeo Del Fluido Eléctrico En el Centro De la Ciudad De Guayaquil Donde Están Los Estudios De Valdés 593 TV Online Se vio Permitido A venir E iniciar Nuestro Servicio Informativo Señoras Y señores Y señores En En El Horario De 12 Del Día Con 35 Minutos Continuamos Con Más Informaciones Distinguidos Televidentes Y Atención En Los Cantones De Guaranda Esto En La Provincia De Bolívar La Libertad Provincia De Santelena Y San Bordón En Guayas Habrá Cortes De Luz Por Trabajos Programados Para El Martes 4 De Junio Es decir Para El Día De Hoy Guaranda En El Caso De Guaranda Se Realizarán Trabajos De Instalación De Reconectador Trifásico A Nivel De 13 800 Voltios Para Mejorar El Servicio En El Sector San Bartolo Lo Que Causará Cortes De Luz En Los Siguientes Horarios O En Los Siguientes Sectores Ciudadanos Eléctricos En Bichota En Guardas Y Otros Lugares Más Como Paltabamba No Habrá Energía Eléctrica Igual Va A suceder Distinguidos Trevidentes En La Libertad En La Provincia Santelena Y San Borondón En Guayas No Es Porque Hay Racionamiento De Energía Eléctrica Se Está Tratando De Venir Y Mejorar El Servicio Y Distinguidos Amigos Se Está Instalando Mucha Atención Un Cable Trifásico Señoras Y Señores Ollentes Y Televidentes En El Ecuador Continental Antes De Ir A Las Informaciones Del Cable Internacional Llegadas A Nuestra Mesa De Redacción Permitan Enviar Un Saludo Cordial Efectuoso A Quienes Están En Sintonía En Europa Gracias Al Señor Antón Goma Y Su Esposa En Bon Black Gracias Por Estar En Sintonía En Nuestro Servicio Informativo Bon Black Queda Cerca De Barcelona Miren Miren Ustedes El Señor Antón Me Conversaba Mediante Un Mensaje Que Hay Mucho Disgusto En La Hinchada Catalán Por El Desfaz De Trabajo Futbolístico En Barcelona De Barcelona Y Imagínense Real Madrid Quedó Campeón De La Euro Miren Ustedes Como Vienen Y Los Hinchas También Se Pronuncian Saludos También Distinguidos Amigos En Bahía De Caracas Gracias Por Estar En Sintonía En Italia La Señora Maribel Naranjo Escucha Nuestro Servicio Informativo Gracias En La Ciudad De Guayaquil Un Abrazo Inmenso A Cada Uno De Ustedes Que Nos Honren Con Vuestra Sintonía En Lo Más Importante En El Ámbito Internacional Atención Desde Ucrania Dimitri Kulevat El Ministro De Asuntos Exteriores De Ucrania Señoras Y Señores Distinguidos Televidentes Ha Recalcado Que Aunque Sus Principales Socios Pueden Dar Su Visto Bueno Atacar Posiciones Rusas Con El Armamento Suministrado A Kiev Eso No Significa Que Ucranianas Tengan Carta Blanca Para Apuntar Hacia Territorio Ruso Kulevat Que Ha Recibido El Día De Ayer A Su Pare Estaño Como Es Margot Teis Kiana En Krania Ha Agradecido El Cambio De Postura De Alguno De Sus Principales Aliados Y Atención La Agencia Reuters Este Fenómeno Se Caracteriza Por Un Enfriamiento En Las Aguas Del Pacífico Aguas Del Pacífico Ecuatorial Y Oriental Tiene Repercusiones En Las Temperaturas Globales Y Los Patrones De Lluvia En Diversas Regiones Del Mundo Desde Junio El 2023 El Planeta Ha Experimentado Un Calentamiento Global Histórico Coincidiendo Con El Desarrollo De Un Evento Del Niño Niño Y La Niña Son Dos Fenómenos Naturales Que Oxilan En El Clima Mundial Originándose En Las Aguas Frente A Las Costas De Ecuador Chile Y Perú Y Atención Desde Bolivia Centenares De Activistas Y Funcionarios De Alcaldía De La Paz Marcharon El Día De Ayer Con Sus Mascotas Para Pedir En Bolivia Donde Actualmente Señoras Y Señores El Biosidio Se Castiga Con Penas De Dos A Cinco Años De Cárcel El Biosidio Es Todo Acto Que Causa La Muerte De Un Animal Sin Necesidad La Marcha Denominada Cada Patita Cuenta Y Ustedes Recorrió Las Principales Calles Del Centro Histórico De La Paz También No Estoy De Acuerdo Que Se Maltrate A A Las Mascotas Los Perros O Las Mascotas Son Algo Que Forma Parte De Nuestras Vidas Forma Parte De Nuestras Vidas Es Más A veces Se Comportan Mejor Que Un Ser Humano Son Más Fieles Que Un Ser Humano Ellos Se Expresan Sus Sentimientos Por Medio De Ladridos O Por Medio A A A Su Amo Y Lamer Es Increíble Como Las Mascotas Como Los Canes Hacen Que Sus Dueños Se Den Cuenta De Que Ellos Los Quieren Es Increíble Estoy Totalmente De Acuerdo Que Se Castigue A Quienes Vienen Y Matan A Las Mascotas Miren Ustedes Señoras Y Señores Vamos A Los Deportes En Nuestro Espacio De Noticias La Copa América 2024 Empezará Distinguidos Trevidentes En 17 Días Por ello La Selección De Ecuador Ha Intensificado Ya Su Preparación Para La Competición Y Los Jugadores Ya Están Llegando A Estados Unidos De A Poco Para Empezar Los Entrenamientos Los 26 Jugadores Que Fueron Convocados Por Félix Sánchez Vaz Están Llegando A Filadelfia Para Mantener Su Preparación Con Miras A La Competición Algunos Del Plantel Los Primeros En Llegar Ya Realizado Algunos Entrenamientos Para Listarse Con Los Amistosos Que Van A Disputar La Tri Tiene Pactado Tres Amistosos Antes De 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 Copa América Producción Ponga La Imagen De La Tri Miren Ustedes Pues Jugará Ante Argentina El 9 De Junio Bolivia El 12 De Junio Y Acabará Su Preparación Con Honduras El Próximo 16 De Junio Y Por Otro Lado El Día De Ayer Se Llegó A Cabo El Sorteo De Los Octavos De Final De La Copa Sudamericana De Fútbol Esto Se Dio En Luque Asunción Del Paraguay El Sorteo Definió Los Cruces Del Playoff Entre Los Segundos Del Grupo Sudamericano Y Los Terceros De La Copa Libertadores De América Cabe Señalar Que Los Ocho Primeros De Cada Grupo Esperan A Su Rival Que Saldrá De Lanús Corintias Belgrano Racing Independiente Medellín Fortaleza Ameliano Si Mi Memoria No Me Esquiva Y Cruzeiro Con Los Clasificados Directos Mientras Que La Universidad Católica Barcelone Sporting Club El Rey De Copas Liga De Quito Independiente Del Valle Están En El Bombo Dos Junto A Paranaense Juyabá Racing Boca Creo Que Está El Readi También Y Los Ario Central Palestino También Está Cerro Porteño Libertad Además Mencionamos Que Delfín Sporting Club Ecuador Puede Clasificar A Esta Llave A Espera De Lo Que Suceda Entre El Inter De Brasil En El Grupo C Señoras Y Señores Ahí Está La Información Deportiva A Través De Nuestro Servicio Informativo Distinguidos Televidentes Y Ollentes En El Ecuador Que Nos Sigue A Través De Radio La Mega Q La Mega Q Es Una radio Digital Pero Que Tiene Una Nitidez Impresionante Recuerde La Mega Q Una radio Distinguidos Amigos Que Tiene Una Un Sonido Impresionante Y Una Música Espectacular Hoy A Las 19 Horas El Intel Guachipato En El Marco De La Copa Libertadores Enfrenta Gremio Porto Alegre Y El Equipo De Real Toma Yapo A Las 19 Horas 30 Con El Equipo De Internacional Son Los Partidos Que Habrá El Día De Hoy En El Marco Del Fútbol Internacional Nos vamos a despedir Pero antes La frase del día Para que Usted Reflexione Estas frases Las pongo con la gran finalidad De que usted Reflexione Que Las Lea Y Las saque a limpio Y ponga Reflexiones Vamos Con la frase del día Producción Si te enfocas En la herida Continuarás Continuarás Sufriendo Si te enfocas En la lección Continuarás Creciendo Miren ustedes Si usted se enfoca En lo que está sucediendo En las heridas Que Se comete a diario Continuará El sufrimiento Pero si te enfocas En la lección Continuarás Creciendo La frase del día Distinguidos amigos Y con esto Llegamos A la parte final En nuestro servicio Informativo Noticias 593 Gracias por su Amable compañía Antes de despedirnos Me estamos olvidando Antes de despedirnos Vamos con El cumpleañero Del día de hoy Hay dos cumpleañeros Hay dos cumpleañeros Caída En tu domicilio Que Dios te bendiga Y que tengas Muchos años más Sabemos que Tu vida profesional Avanza Ella está junto A los doctores El doctor Jorge Moreno Y la doctora Marta Pérez Felicidades Querido sobrino Que estás cumpliendo Un año más de vida Que viva El cumpleañero De hoy Llegamos a la parte final Distinguidos televidentes Si Dios lo permite Será hasta el día de mañana Que estaremos Con más informaciones Desde la ciudad De Guayaquil En nuestro servicio Informativo Noticias 593 Pórtenos un bien Que nada cuesta Hasta pronto País De la ciudad Gracias.